¿Me acompañas a una mágica expedición por África? En el juego que veremos en esta ocasión, los fantásticos animales te ayudarán a obtener muchos premios y ganancias mientras te diviertes en grande sin despegar la mirada de la pantalla. En este gran título de la familia Innsworth, nos adentraremos en la sabana africana en una disposición de máximo 50 líneas ganadoras, aunque es posible jugar 1, 10, 25 o 40. Vas a encontrar wilds apilados, así que te recomiendo la apuesta máxima por defecto para que tengas la oportunidad de completar muchas líneas ganadoras. Después tenemos al león con un premio de 300 monedas, el búfalo y la jirafa con 200 monedas, el logotipo del juego y por último las cartas, que ambos valen 100 monedas cuando aparecen 5 en una línea. Seguramente ya notaste que los gráficos están muy bien diseñados y el que más sobresale es el elefante, porque va a moverse cuando participa en un premio. Los elefantes son el símbolo wild en Safari Spirit y como ya lo mencionamos, pueden apilarse hasta cubrir rodillos enteros. Van a sustituir a todos los símbolos menos la apuesta de sol que será nuestro scatter. 4 scatters equivalen 10 veces tu apuesta y 12 giros. Y 3 scatters se convertirán en 8 giros y duplicarán tu apuesta. Cuando llegue la ronda de bonificaciones habrá una gran diferencia en los símbolos. El logotipo de Safari Spirit se apila permitiendo ganar hasta 20 veces tu apuesta si es que logras tener 3 símbolos en una línea. Safari Spirit y otros grandes títulos de Ainsworth te esperan en tu lugar favorito de siempre. Por supuesto, Caliente Casino. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios una vez que puedas probarlos. Me encantará leerlas todas. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales para que veas todo el contenido exclusivo que tenemos para ti.